Les voy a cumplir este reto de Instagram Pues bueno banda, antes de comenzar con el video vamos a escoger aquí al ganador de la masa de cassette vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean el procedimiento este sitio web escoge al ganador de forma automática así que vamos a darle aquí en comenzar y nos va a dar ahorita un ganador vamos a ver, vamos a ver que un chingado se la gana el ganador es Fernando Tobías 8800 ahorita le vamos a mandar un mensaje en Instagram que onda amigos, como están? estoy aquí en el skatepark de Ajijic en Chapala es un buen skatepark la verdad, está bastante chido y bueno, pues ustedes pueden apreciar aquí de fondo el lago de Chapala que es, pues es inmenso parece, realmente parece como si estuviéramos en el mar pero no, es un lago muy grande y bueno, voy a tratar de darle de hacer una sesión por acá realmente son como mis vacaciones pero, pues siempre es bueno salir con la bicicleta entonces, pues vamos a darle yeah, yeah, que buen lago vamos a hacer unos manualitos por acá vamos a hacer un manual muy cerca del lago yeah, ja, ja, ja yeah, banda, este paisaje está bastante chido, eh vamos a hacer aquí un Wallride 180 en el segundo intento, banda vamos por un intento más estoy aquí con mi amiga Heli ¿cómo estás? hola saluda a mis amigos de YouTube hola diles, hola cabrones hola, vamos a darle al BMX ok, adiós yeah oh no ya, ya aprendí a caer ja, ja, ja pues es hora de ponerse el casco, banda siempre, seguros, recuerden está pequeño pero realmente las curvas son un poco raras por lo que te cansas muy rápido o sea, está chido como para hacer cardio let's go yeah ja, 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 ja ja, ja, ja listo, banda ya vamos por un Fugian Whip ya, ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja banda, estaba bien fuerte el sol la paseadita estuvo chida Pero es hora de dejar la bici Un rato Vamos a ir a buscar algo de comida al supermercado Vamos a ir a Buscar una habitación que rentamos A descansar un ratito Y después de eso Quizás más tarde regrese al skatepark O quizás mañana Así que va a estar interesante Muchos me han preguntado que como carajos la hago para llevar mi bici a todas partes Cuando la llevo en el carro Pues bueno, compré este Este bike rack, lo compré de segunda mano Tal cual como les había platicado en mi video De cómo hacerse de piezas baratas Pues es igual Lo busqué de segunda mano Y resultó bastante bueno y bastante barato Así que les recomiendo que hagan lo mismo Si quieren llevar su bicicleta en el carro Pues listo banda, llegamos al lugar De las mini vacaciones Estoy muy emocionado por este lugar Oh yes Chequen eso banda Fucking insane bro ¿Creen que pueda bajar ese bandal con mi bicicleta? Es hora de ir a mi habitación Hola Pues bueno banda Muchos de ustedes Me pidieron que saltara a la piscina con la BMX Así que lo voy a hacer Les voy a cumplir este reto de Instagram No te voy a cumplir esteAlright Y ya está listo No te voy a cumplir este reto del canal ¡Caso! Estuvo bueno, ¿no? I can watch the video, please. Vamos por otro truco, banda. Vamos por otro truco. 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 Muchas gracias. Puedes probar. No. La misión en la piscina fue todo un éxito. Salieron buenos trucos. Me divertí bastante. Estuvo bastante chido el día de hoy. Y por acá está mi BMX. Llegando a la casa. Le voy a dar su buena engrasada. Mi BMX se llama Matilda. Así que pronto le vamos a dar su servicio a Matilda. Para que vuelva a la vida. Y pues nada, banda. Vamos a seguir el trip. Vamos a ver si de repente encontramos otra vez otro skatepark. O regresamos al mismo. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Después de la sesión en la piscina. Es hora de volver al skatepark. Chequen este paisaje tan cabrón. No me canso de verlo. Bueno, vamos a hacer unos truquitos aquí en el skatepark. Vamos a darle. Vamos a darle. Perfect. Yeah. Un Chemistry Test глазaje vo Jahreso! allein personalmente acúmenes. En funk, unusalén�. Execute despedida cada vez. Al Chungo creo que ya nos vemos un registro radical. Para que vuelva a stitcheses y traje el primer. CARGO. Atmos y tensión. que opinas de la bici se siente chido si me la comprarías si ahorraría un daño chingón pues van a dar la sesión estuvo bastante buena el día de hoy, como pueden ver el lugar está muy chido les recomiendo que vengan aquí si les gustó el video denle like, revienten el botón de likes con todo, porque vamos a seguir grabando más trips, si les gusta este tipo de videos ya saben, abajo está la campanita nos vemos pronto, yo soy Sergio, esto es Boom Riders este es el canal de ustedes, así que Boom Beach al parecer ya se pueden encontrar mis stickers en en las tiendas de stickers piratas pero, está chido no hay bronca compras en nuestra página de Facebook o nuestra tienda en línea, estamos trabajando bien cabrón, de hecho ahorita vengo de hacer algunos envíos entonces, muchas gracias por el apoyo pues aquí estamos Banda entregándole su sudadera ¿cómo te llamas? Emiliano Emiliano, chido wey gracias por el apoyo chido y vamos pues listo Banda es hora de enviarle la masa de café al ganador recuerden que ustedes también pueden participar en futuros concursos solo tienen que seguirme en Instagram se los voy a dejar abajo siempre en la descripción del video y pues felicidades al ganador mucho éxito con esta nueva masita espero que la disfrutes mucho en tu bicicleta gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video